Yo primero quiero dar las gracias al recibimiento, la vitalidad que han tenido con este grupo de poetas que andamos recorriendo calles, visitando entes, bibliotecas, universidades, llevando nuestra palabra, nuestro pensamiento a través de nuestros poemas a los lugares que nos permite organizar eventos como este. Yo tengo un poema que se llama Josué, que escribí hace mucho tiempo y que hace dos años convertí además de poema en cuento y concursó el año pasado en Argentina en un certamen de cuentos y obtuvo una mención especial. Se llama Josué. Josué está tirado en el piso con una mirada en el cielo, siente sangre en la boca, un ligero dolor en la espalda y lesiona en los oídos. Acaba de pisar una mina que le ha destrozado por completo una pierna y parte de otra. Fragmento le hirieron mortalmente, abriéndose paso entre sus tres piernas y perforándole vísceras y pulmones. Fue lanzado por los aires y en la caída se quebró tres costillas, la muñeca de la mano izquierda y doentes vértebras lumbares. Pero él desconoce qué pasó, sucedió tan deprisa, sólo escuchó la explosión que lo tiene ensordecido y se halló allí tirado. Recuerda ligeramente que tomó un atajo para ir al abasto, siente un fuerte dolor en el pecho, brotan de sus ojos lágrimas sin saber por qué. Escucha a lo lejos la voz de su madre, piensa que debe ser para felicitarlo, porque en esta mañana tan bella está cumpliendo once años y ella no ha felicitado. Cuando la madre llega a su lado, Josué se ha ido, sólo yace un cuerpo sin vida, evidentemente destrozado y lleno de sangre, pero con una sonrisa en los labios. Gracias.